Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada en nutrición, Joana Pérez Hernández, y tengo el honor de hacer una pequeña cápsula informativa por parte del Colegio de Nutriólogos de Jalisco con el tema Trastornos Alimenticios de la Conducta Alimentaria. La anorexia y la bulimia son enfermedades mentales que son graves. Estas se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimenticios, lo que se traduce en comportamientos que van desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida. Estas afectan principalmente a los adolescentes y mujeres jóvenes, ya que en su aparición influyen factores biológicos y de personalidad. Algunos de los trastornos más frecuentes son la anorexia, la bulimia nerviosa y el trastorno de atrancones y trastorno evitativo de la ingesta alimentaria. Las características esenciales de la bulimia nerviosa son la presentación de excesos alimentarios y una o más conductas compensadoras inadecuadas, cuyo propósito es evitar el aumento de peso. Los que sufren de bulimia nerviosa se encuentran típicamente dentro del rango de peso normal, aunque algunos muestran algo de sobrepeso o peso subnormal. Algunas de las características que se relacionan con la bulimia nerviosa es que hay excesos alimentarios seguidos de purgamientos inadecuados. El paciente busca la manera, después de que comió en exceso, evitar que se haya un proceso digestivo adecuado. Entonces busca purgar su estómago y sus intestinos para que todo el alimento que está en sus intestinos salga y eso evite que haya una absorción de nutrientes. También se provocan algunos pacientes el vómito, uso inadecuado de laxantes, diuréticos o enemas, ya sea tomados o introducidos por el colon. Y también hacen ayunos muy prolongados para evitar comer y exceso de ejercicio. Los principales signos y síntomas que presenta la bulimia nerviosa es que hay un crecimiento de las glándulas salivales. Hay erosión del esmalte de los dientes debido a que el paciente se provoca con frecuencia el vómito y el vómito lleva jugo gástrico y eso hace que se empiece a manchar los dientes y a perder su esmalte que los cubre. Existe también lo que es la esofagitis que es la inflamación del esófago precisamente por el jugo gástrico que se regresa a la cavidad oral. Hay arritmias cardíacas, hay un desequilibrio en el ritmo cardíaco del corazón, puede haber un peso normal o anormal. Existe también callo o presentación de callos en las manos, hay algunos cambios bioquímicos que se pueden presentar como son aumento del potasio, que baje el CO2 y aumente la milasa pancreática. Existen diarreas debido al uso excesivo de laxantes, el edema en pies que es la retención de líquidos y su principal signo y síntoma es que hay un exceso alimentario y un purgamiento. Signos y síntomas que se presentan en la anorexia nerviosa. Ahora hablaremos de la anorexia nerviosa, es otra enfermedad que se caracteriza por los siguientes puntos. Renuencia a mantener un peso corporal normal. El paciente siempre se siente que está gordo y está gordo y está gordo, aunque esté en su peso ideal. Intenso temor a subir de peso. El paciente cree que comiéndose un dulce va a ser suficiente para que suba hasta un kilo de peso. Distorsión de su imagen corporal. El paciente se ve en el espejo y aunque esté delgado, se va a ver gordo, se va a ver llantas, se va a ver celulitis, totalmente su imagen distorsionada. Hay una ausencia del periodo menstrual incluso hasta de tres meses debido a las purgas restrictivas o al exceso de comidas que hacen. Algunos signos y síntomas de la anorexia nerviosa son mareo y confusión del paciente, cabello seco, frágil y tipo lanugo, que esto quiere decir que el cabello está demasiado reseco. No es tan fácil manejarlo, ni peinarlo, ni desenredarlo debido a que las fibras del cabello pierden totalmente sus nutrientes. Baja de la presión arterial. Hay cambios bioquímicos como que baje la glucosa, aumenta el colesterol, entre otros. Existe también retención de heces, color azul violácea en manos o pies, piel seca, incluso puede haber osteoporosis, hay pérdida de la menstruación y de la masa muscular, hay edema en pies y un posible retardo en el crecimiento. También existe hipotermia debido a que el paciente consume muy pocas calorías y no tiene un aporte energético adecuado. Y sus principales signos y síntomas de esta enfermedad es que hay una baja de peso y hay una desnutrición. ¿Qué puntos se recomiendan al paciente para hacer su tratamiento nutricional? Que haya una valoración nutricional del paciente, corregir desnutrición en caso de necesitarla ya sea por vía oral o por sonda, que haya una suplementación adecuada con vitaminas y minerales y una educación nutricional tanto como para el paciente y los familiares. En conclusión, tenemos que trabajar con un grupo interdisciplinario para mejorar el estado mental, metabólico y nutricional del paciente. El equipo médico tiene que consistir de un psicólogo, un nutriólogo y un médico. No hagas una expectativa de un cuerpo ficticio. Enfócate en mejorar tu salud y eso mejorará tu autoestima. Muchas gracias. 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 Gracias.